Y en algunas ciudades del país se reunieron simpatizantes del senador Álvaro Uribe para apoyarlo. Medellín fue una de las ciudades con mayor número de manifestantes. Al menos 2.000 personas asistieron al plantón a favor del expresidente Álvaro Uribe. La cita fue en el Parque de las Luces. En Cartagena se reunieron en la Plaza de la Proclamación, en el Centro Histórico, donde dondearon banderas, pancartas y fotografías del jefe del Centro Democrático. Y en Barranquilla y Cali también salieron los seguidores de Uribe para expresarle todo su respaldo.